El resultado de un mapeo que se realizó de la oferta exportable en la región Brunca reunió a varias empresas. Conocer estos datos es de suma importancia para tomar decisiones importantes para la zona y nuestras empresas. Todo esto impulsado por Procomer. Haber llevado este proyecto a cabo, lo que hicimos fue realizar un mapeo de la oferta regional. Esto con la finalidad de contar con mayor información, con más veracidad, para poder hacer encadenamientos tanto nacionales como internacionales. Eso es lo que estamos buscando, eficientizar más nuestra labor y poder colaborar al sector exportador en que tenga también más insumos, más materia prima para crecer también y ayudar por supuesto a todos los productores, empresas de la zona sur. Pero, ¿qué tan importante es tener este tipo de mapeo? Es fundamental para los negocios, porque eso nos permite incrementar las ventas, nos permite incrementar los negocios a nivel internacional también. Cuando nosotros no tenemos mapeado esa oferta y desconocemos qué productos en el sector agrícola, en el sector alimentario, etc. tenemos, nos da una debilidad como región. Cuando contamos con esta información podemos atender aquellas alertas comerciales que nos llegan a nivel internacional. Con esto se tiene un panorama más claro de lo que se ofrece y lo que se busca. Y que podemos entonces ya, ahora sí, empatar la oferta con la demanda y pues por supuesto dinamizar más la economía de la región. A todo el país en sí, ¿verdad? Pero obviamente nosotros nos abocamos para la región brunca y esa es la finalidad, poder atender esas alertas comerciales que están llegándonos día a día y que muchas veces no las podemos atender porque no tenemos ahora un productor con su siembra lista o con las condiciones ciudadanas para salir del país. A veces la información era mínima, ahora se puede corregir la dirección empresarial. O no contamos con toda la información a mano para decir, mira necesito jengibre, mira necesito tal cosa, ¿verdad? Y a veces tenemos ese faltante como instituciones de gobierno de poder atender esos llamados más ágilmente y en forma más oportuna, ¿verdad? Que es lo que se espera a nivel internacional. Y por supuesto el poder en generar encadenamientos locales, ya sea de productores con empresas exportadoras, pues también obviamente va a dinamizar la economía y es fundamental para la región en este momento, ¿verdad? Un mapeo que beneficia a las empresas de la región brunca del país.